La vertiente online de The Elder Scroll no deja de crecer, y tras Summerset, que fue muy bien recibida por los jugadores, la temporada del dragón ya está en marcha. Pero El Suer es mucho más de lo que parece, hemos podido jugar a esta nueva expansión durante casi 3 horas, y aunque no es suficiente para analizarla en profundidad, sí que nos ha permitido hacernos una idea de todo lo que promete. El Suer es el siguiente capítulo de la temporada del dragón, una expansión bastante completa, que debutará el 4 de junio, y que incluye todo el contenido lanzado hasta el momento. De hecho, si hacemos la reserva, podemos empezar a jugar al juego base, tanto Morrowind como Summerset, así como obviamente, tener acceso a El Suer el día del lanzamiento. Sin duda, aunque los veteranos encontrarán novedades muy interesantes, los recién llegados también podrán disfrutar de un planteamiento diseñado para facilitarles el acceso, que va desde un nuevo y completo tutorial a eliminar las barreras de nivel para viajar por el mundo o jugar con nuestros amigos. Los enemigos que encontraremos serán del máximo nivel, pero gracias al sistema de nivel de batalla, usuarios con diferentes niveles podrán cooperar, de tal manera que el juego se adapta a ellos. Para conseguirlo, nuestras características se modificarán temporalmente, aunque los objetos que consigamos serán de nuestro verdadero nivel. Una de las novedades más evidentes es la incorporación de dragones, que llegan por primera vez a The Elder Scrolls Online, y no solo respetan el universo de la saga, sino que van a ser unos enemigos muy duros, resistentes y fuertes. Además, ahora no somos el Dova King, por lo que vamos a necesitar mucha ayuda. Los dragones, así como algunos tutoriales, misiones y desafíos, serán dinámicos. Esto quiere decir que aparecerán en zonas aleatorias del mapa, en lugar de predeterminadas. Esto hace que sea posible encontrarnos con dragones en el momento más inesperado, pudiendo también ir a buscarlos, ya que marcarán su posición con un icono. La temporada del dragón comienza una historia que se expandirá con más contenido a lo largo de un año. Esta vez vamos a descubrir los nuevos mundos de Elswer, tierras habitadas por los Kajits, una de las razas más antiguas de este universo. Todo comienza cuando la capital de Elswer es invadida por mercenarios imperiales que han capturado y asesinado a multitud de Kajits. Veníste, tiránico. A nuestra llegada, los locales están sumergidos en una batalla contra sus captores para intentar recuperar el terreno que les pertenece, pero la guerra parece no tener fin. Nosotros tendremos que averiguar más sobre los Kajits y también sobre sus captores, para descubrir con ello qué está pasando exactamente, y de paso, aprender más sobre los dragones. Otro punto muy importante es Sunspire, una nueva prueba para 12 jugadores, donde conseguiremos algunos de los mejores objetos del juego. Y por si esto no fuese suficiente, ahora todos los jefes tendrán modo difícil, cuando antes solo se ofrecía en el último jefe. Además, se añade la opción Guild Finder, que nos permite buscar compañeros dentro del juego, para no tener que recurrir a foros u otras plataformas. En el mapa aparecerán puntualmente algunas zonas donde se habilita el modo jugador contra jugador. Un arma artefacto aparecerá en esta zona, y si el jugador la recoge, modificará su sistema de salud y habilidades, aumentando desproporcionadamente su poder. Este arma se alimenta de almas, por lo que tendremos que matar a tantos rivales como podamos en el menor tiempo posible, ya que si no, comenzará a alimentarse de la nuestra hasta matarnos. Una de las novedades de la actualización es el Nigromante, una nueva clase que la comunidad llevaba mucho tiempo esperando. Su magia se basa en conjuros, engaños y manipulación de las almas. Podemos invocar a los no muertos y a los cadáveres, para que luchen junto a nosotros, lo que nos anima a jugar de una manera más estratégica, y teniendo en mente el entorno para usarlo a nuestro favor. El Nigromante es un personaje muy peculiar, ya que no es un simple mago, sino una clase diferente a lo que estamos acostumbrados, y que tiene tantos puntos fuertes como débiles. Con tan solo unas horas no podemos afirmar demasiado, pero es innegable que esta nueva expansión nos ha dejado muy buenas sensaciones. Además de todo lo explicado, vamos a encontrar nuevas mazmorras públicas, nuevos logros, nuevo loot y nueva música, lo que significan más de 30 horas de contenido. Además queremos destacar el esfuerzo por parte de la desarrolladora para hacerlo accesible a nuevos jugadores. Ahora toca esperar hasta el 4 de junio para ver cómo continúa la temporada del dragón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!